Fran Altamirano, profesor chancayano, fue considerado para poder presentarse en la Federación Peruana de Fútbol en la capacitación del primer grupo de administradores, directores técnicos y preparadores físicos. El profesor trabaja en la institución educativa 2390 y es coordinador de las Olimpiadas Durantinas 2011. Estamos en la disciplina de balón mano, hemos hecho vole de varoncitos, también hemos hecho vole de varones de sexto grado y de tercer grado. ¿Pero todas las secciones están participando? Estamos participando en todas las disciplinas, todos los niños están participando en todas las disciplinas. Así que tenemos la Olimpiada hasta el día 22 de este mes para seguir las Olimpiadas. ¿Y estos momentos cómo se están desarrollando? Bien, normalmente lo estamos haciendo, los profesores están trabajando con nosotros, las mamás también vienen a colaborar acá, viendo a sus niños que están participando acá y lo bueno es que es una alegría para los niños que participan en diferentes disciplinas. ¿La premiación ya está fijada la fecha? Sí, la fecha es el día 25 de noviembre, se va al nivel de todas las secciones, ahí se van a las premiaciones, tanto de la mañana como de acá. ¿Pero les están apoyando para premiación? ¿Cómo están financiándonos? No, esto es así, siempre dan una cota cada sección y de ahí sacamos para el premio y sacamos, esta Olimpiada es para hacer un salco de fulbito que no tenemos en el lado de acá y dos salcos de fulbito, entonces para que los niños también tengan otro campo de fulbito en lo que es inicial y primario. Importante, ¿no? Incentivar el deporte desde pequeños. Claro, es lo más importante y siempre me ha gustado que todos los niños participen en las diferentes disciplinas y eso es lo bueno, ¿no? Sobre su convocatoria señaló que luego de ser observado en su trabajo, llegó esta notificación que sin duda es muy importante, pero falta la autorización de su institución educativa. Hace dos semanas vinieron de la federación al estadio, me vieron a hacer una entrevista, cuatro personas, me dieron una evaluación, de la cual vieron el trabajo que he estado desempeñando en lo que es la preparación física y supuestamente había probado en lo que era personal y después me faltaba lo que era en el trabajo físico, lo hice con la SU-18 con un muchacho, hablé con mi... Gracias al apoyo de mis chicos, hice la evaluación en lo que es físico y esperaba nada más la llamada de ellos, la convocatoria que iban a informarme por internet o por un fax, algo así y bueno, llegó ese momento, el día también me llamaron y me dijo, Frank, estás convocado para el día 16, ¿no? Bueno, no, no, hasta que no llegue un documento no voy a decir sí o no, ¿no? Como ustedes ya se han enterado, ¿no? Que es la convocatoria para el día 16, espero que ojalá que me dejan la oportunidad alcalde de mi colegio, que me dejan la autorización para yo ir a este evento porque no es del UGEL, ¿no? No es del UGEL, pero es por la federación y estoy tratando de hablar con el director y a su director a ver si me dan la oportunidad de ir, tú sabes que esto es una oportunidad y nadie se la ha dado y me la están dando a mí, ¿no? ¿En qué consiste? Son cinco días de capacitación, lo que es preparación física, psicomotricidad y lo que es una evaluación a lo que es de los niños de seis años hasta los 18 y creo que justo me ha caído el pelo a mí, yo tengo primaria y tengo la SU-18 y también para que, que si me dan la oportunidad del colegio de que me dan ese permiso de ir, darle también a mis compañeros, darle la orientación, lo que me han enseñado, también dales a ellos, ¿no? Para hacer el efecto multiplicador, ¿no? Exactamente, darle el efecto multiplicador a mis compañeros, ¿no? ¿Cuántos años ya en la educación física? Tengo ya, me voy para los 26 años acá en el magisterio y creo que, creo que lo más, lo más contento es que me han convocado a la federación, nunca, nunca esperaba, nunca esperaba.